Hablemos ahora acerca de lo que viene a ser el teorema de Arquímedes. Profe, ¿a qué se refiere con este teorema? Bueno, este teorema solamente se va a cumplir para cuadriláteros que tengan la opción de tener diagonales perpendiculares. Entonces, por ejemplo, si era el cuadrilátero ABCD, del lado, por ejemplo, ABCD, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que se cumple de acuerdo al teorema de Arquímedes es que la suma de los cuadrados de los lados opuestos tienen que ser iguales. Eso es lo que se debe cumplir. Ah, ya. Pues en otras palabras, se cumpliría que A al cuadrado más C al cuadrado es igual a B al cuadrado más B al cuadrado. Eso es lo que se debe cumplir entonces según el teorema de Arquímedes. Perfecto. Ahora, ¿qué nos queda? Profe, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Hay que demostrar eso de ahí. Vamos a demostrarlo entonces. Para lo cual, para lo cual, mira, 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 le voy a pasar acá, le voy a poner por acá un M. A este un N, a este un R y a este un S, por ejemplo. Vamos a ponerle así, esas letritas. También me juntan bastante, ¿no? Ahora, Claude, ¿y para qué puso esas letritas? Me preguntan así. Lo que pasa es que yo le voy a aplicar teorema de Pitágoras a estos cuatro triángulos rectángulos que tú estás viendo ahí. Ah, muy bien. Entonces, apliquemos el teorema de Pitágoras. Diremos entonces, mediante el teorema de Pitágoras, se cumple, por ejemplo, que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa en este triángulo que estás viendo ahí. Muy bien, o sea, en otras palabras, se cumple, por ejemplo, en este caso, que M cuadrado más S cuadrado es igual a A al cuadrado, ¿no? Teorema de Pitágoras. Vamos a ponerle así. M cuadrado más S cuadrado es igual a elevado al cuadrado. Perfecto. Teorema de Pitágoras en este triángulo. En el otro triángulo también igual, le aplicaremos teorema de Pitágoras. Sería sumar los cuadrados de los catetos, o sea, M cuadrado más M cuadrado es igual a B elevado al cuadrado. Claro que sí. Eso es lo que se emplea. Ahora, acá también le aplicaré teorema de Pitágoras. Sería M cuadrado más R cuadrado es igual a C cuadrado. Ahí va. M cuadrado más R cuadrado es igual a C elevado al cuadrado. Y por último, en este triángulo que estamos viendo, R cuadrado más S cuadrado es igual a D al cuadrado. Muy bien. Procederemos entonces, una vez de haber aplicado teorema de Pitágoras a cada uno de los cuadraditos, procederemos a sumar. Voy a sumar esto y también sumaré esto en forma particular. Muy bien. A ver, de sumar esto de acá, lo que tú estás observando, tendremos que M cuadrado más M cuadrado más S cuadrado y más R cuadrado es igual a A cuadrado más C al cuadrado. ¿Está bien? Y lo mismo hacemos por acá. Mira, lo mismo hacemos por acá. M cuadrado más M cuadrado más R cuadrado y más S cuadrado. Es igual a que el profe? A B cuadrado más C cuadrado. Estamos sumando miembro a miembro, así como hicimos acá. Pero mira, si te das cuenta, esto es lo que está acá. Y esto, ¿dónde está acá? Mira, ¿cómo son estos dos? Igualito. Bueno, muy bien, muy bien. O sea, que esta cantidad es igual a esta. Y si esta cantidad es igual a esta, obviamente sus igualdades también tienen que ser iguales. O sea, que A cuadrado más C al cuadrado debe ser igual a B al cuadrado más D al cuadrado. Y mira, es el teorema de Arquímedes. Muy bien. O sea, podemos decir nosotros que es lo que queríamos demostrar. Así de recontrafácil y sencillo se pudo demostrar eso. ¿Está bien? ¿Qué dice esto? Claro que sí. No hubo ninguna cosa. ¿Por qué estuvo? En esta ocasión resolveremos algunos problemas básicos y sencillos con respecto a lo que viene a ser el teorema de Arquímedes. Claro que sí. Así que presta mucha atención para que no tengas ningún contratiempo. Nos dice, en un cuadrilátero ABCD, AC es perpendicular a BD. Además, AB vale 3, BC vale 2 raíz de 5 y CD vale 4. Calculemos la longitud de AB. Muy bien. Entonces vamos a darle una resolución a este problemita, tal y como lo pueden ver. Y le damos resolución del primer problemita. Claro que sí. Muy bien. Entonces dándole resolución a ese problema. Inmediatamente lo que vamos a hacer es graficar a dicho cuadrilátero. Claro, la función de que AC sea perpendicular a B. Vamos a ver más o menos ahí. Claro que sí. Esto de acá. Y bueno, este sería A, B, C y D. Ahí está. Las diagonales son respectivamente perpendiculares en el cuadrilátero. Mira, ahí está. Ahí está nuestro cuadrilátero. El cuadrilátero ABCD, donde AC es perpendicular a BD. Otro de los detalles que me están diciendo es que A B vale 3. O sea, este A B valdría 3. También dice que B C vale 2 raíz de 5. Este B C vale 2 raíz de 5. Ah, ya. Muy bien. C vale 4. O sea, este vale 4. Y me están viendo con el programa de amplitud del lado AD. O sea, esto da la parte X incógnita. Muy bien. A continuación, entonces, para poder desarrollar fácilmente ese problemita, tendríamos que aplicar entonces el teorema de Arquímeres. Bueno, pues, ¿cómo sería eso? Me preguntarás. Fácil, caballero. Mira. Sería así. Según el teorema de Arquímeres, la suma de los cuadrados de los lados opuestos tienen que ser los mismos. O sea, X al cuadrado más 2 raíz de 5 al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Así de 5. ¿Te das cuenta? ¿Sí o no? Claro. Entonces, diríamos de X al cuadrado más, acá sale, 4 al cuadrado. Igual a cuánto vale 4 crece que sea eso. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Claro. Sería 9 más 16. O sea, esta de acá tendría 25. El 20 pasa a restar, entonces, diríamos X al cuadrado es igual a 5. Pasa como raíz. X vale raíz cuadrada de 5. Claro que sí. Claro que sí, sí y sí. O sea, esta de acá sería la RPTA, el problemita totalmente básico y sencillo. O sea, que la clave es la C de ceviche peruano. Claro que sí. Esa sería la respuesta facilísima, por si acaso, recontrafácil. Solamente hemos explicado directamente en las líneas. Nada más que decirte. El problema número 2, que está también bastante interesante, dice, en un trapezo de ABCD, de diagonales perpendiculares, AB vale 4, CD vale 5, AC vale 7 y BD vale 20, raíz de 29. Entonces, calcule la longitud del segmento que une los puntos medios de AC y BD. Ahí, muy bien. A ver, a ver, a ver. Entonces, segundo que me estás diciendo, vamos a ver resolución al programita número 2, tal y como lo estás observando. Entonces, le damos resolución, parte 2. A ver, a ver. Muy bien, entonces, definitivamente, lo que vamos a ver acá sería esto. Primero, le aplicaremos nuestro trapezo de ABCD. Profe, que eso es un trapezo cual, un atero cualquiera, sin propiedad, obviamente, en particular alguna. Así está. Muy bien. De diagonales perpendiculares, por eso que estamos pasando a coincidir ese detalle que es sumamente importante. Importante, por si acaso. Muy bien. Entonces, este es nuestro trapezo de ABCD. Ya está. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que me dicen, profe? Aya, me están diciendo que AB vale 4. O sea que, este valor de acá, AB valdría 4. ¿Qué más, profe? Aya, CD vale 5. Este valor de acá valdría 5. Perfecto. Súper importante esa parte. Me dicen que AC vale 7. O sea, esta diagonal de acá valdría 7. Claro. Perfecto. Y, B vale 20, raíz de 29. O sea, que está llegando desde acá valdría, entonces, raíz de 29. Claro que sí. Tal y como estás observando ahí. Muy bien, ya tengo esos detalles. Si me están pidiendo, calcule la longitud del segmento que une los puntos medios de AC y B. O sea, de AC y B, obviamente, punto medio, esto igual a esto. Y acá también un punto medio, esto igual a esto. Y esto es lo que me está pidiendo, ¿no? Para leer el punto medio de las diagonales en un cuadrilátero, se me ocurre utilizar el teorema... ¿Qué teorema? A ver, a ver, si recuerdas. ¿Qué teorema se reduce para operar la distancia entre los puntos medios de dos diagonales en cualquier cuadrilátero? El teorema de Euler, ¿no? El teorema de Euler. Muy bien, entonces, aplicaremos el teorema de Euler. Digo entonces, digo, digo, según el teorema de Euler, a ver, vamos a ponerlo acá. Teorema de Euler. Se va a decir que la suma de los cuadrados de los grados es igual a la suma de los cuadrados de las diagonales más cuatro veces esto de acá. Ya, pero hay un pequeño detalle. No tengo estos grados, ni BC ni AD me han abierto. Ahora, ya, le voy a poner entonces, a BC le voy a poner, por ejemplo, A y AD le voy a poner un B. Entonces, se supone que 4 al cuadrado más A al cuadrado más 5 al cuadrado y más B al cuadrado. O sea, la suma de los cuadrados de todos los lados debe ser igual a la suma de los cuadrados de las diagonales, o sea, 7 al cuadrado más raíz de 29 y más al cuadrado. Y eso más, obviamente, 4 veces el segmento que es uno de los puntos medios. 4 veces X al cuadrado. Claro que sí. El problema ya tenía resuelto solamente que me falta conocer estos valores, nada más. Pero mira, como las diagonales son perpendiculares, obviamente también tendría que aplicar el teorema de Arquímedes, porque el teorema de Arquímedes es sabido para ese tipo de casos. Vemos entonces el teorema de Arquímedes. Claro que sí, 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 sí y sí. O sea, se cumpliría entonces que A al cuadrado más B al cuadrado es igual a 4 al cuadrado más 5 al cuadrado. Claro, claro, muy bien. O sea que A al cuadrado más B al cuadrado es igual a 16 más 25. ¿Cuánto es eso? 41. Muy bien. Así es, así es. Muy bien, entonces acá tenemos también, mira, 4 al cuadrado más 5 al cuadrado sería 16 más 25, 41. Más A más. O sea, A al cuadrado más B al cuadrado, pero eso de acá ya lo decimos por el teorema de Arquímedes. Vale, 41 más 41. Igual a 7 al cuadrado que es 49, más, bueno, acá raíz de mi dinero al cuadrado, 7,2 que va a quedar 29 nada más. Y esto de acá más 4X al cuadrado. Bueno, sumando estas dos cantidades, tendríamos nosotros acá cuánto? Claro, tendríamos 82. Igual a estas sumantes, 78 más 4X al cuadrado. Vas a restar 4 es igual a 4X al cuadrado. Vas a dividir y saca raíz, X valdría 1. Muy bien. Esa sería la respuesta del problema. ¿Te diste cuenta? O sea, que la clave es la A de amigos, por si acaso. Muy bien, ¿qué tal? Sencillo es todo esa explicación. Esa explicó dos teoremas. Acordarse del teorema de Abueler y el teorema de Arquímedes y el teorema de Arquímedes.